Hola, amante de las plumerias. Este vídeo se basará en otra de las preguntas más frecuentes que recibo por email o por mensajes privados en Instagram. La pregunta es, ¿cuál es la variedad o nombre de mi plumeria? ¿Cuál es la variedad o nombre de mi plumeria? La respuesta a esta pregunta viene dada por una serie de factores. Para mí, y basado en mi experiencia, los seis factores que marcan la calidad de la floración de una plumeria son los siguientes. 1. Temperaturas máximas y mínimas de calor durante la primavera y el verano. 2. Cantidad de luz solar que reciben vuestras plumerias cada día. 3. La calidad y nivel de pH del sustrato donde está plantada. 4. La humedad ambiente. 5. La madurez de vuestras plumerias, ya que no es lo mismo la primera floración de un esqueje de 50 centímetros recién enraizado, a la floración de un árbol que, por ejemplo, tenga 10 años de madurez. 6. El tipo de fertilizante que empleas puede llegar a afectar la floración. 7. Todas estas condiciones son muy importantes, aunque para mí hay que tener en cuenta la 1, la 2, la 3, por ejemplo, en cuanto a la calidad del sustrato donde está plantada la plumeria y no tanto por el nivel de pH, y finalmente la número 5. 7. Para que se entienda mejor, os voy a mostrar varios ejemplos en pantalla. 8. A la izquierda de la pantalla os muestro el color de la variedad Obsession que normalmente buscan los coleccionistas que la adquieren. 9. Pero a la derecha estáis viendo la misma variedad claramente con una gama de colores completamente distinta. 10. Repito, son la misma variedad llamada Obsession de Jungle Jacks. 10. Y seguro más de uno se preguntará, ¿por qué se ven tan diferentes si son la misma variedad? Pues porque cada uno de los factores mencionados afectará el color, el tamaño y hasta la abundancia de las flores de tus plumerias. Os muestro otro ejemplo. A la izquierda estáis viendo cómo florece la plumeria Wild Wind de Jungle Jacks en el clima de Barcelona. 10. Pero a la derecha estáis viendo cómo florece la misma Wild Wind en Arizona, Estados Unidos. 11. La plumeria Wild Wind de la derecha necesita más de 6 horas de luz solar y una temperatura ambiente superior a los 30 grados a lo largo del día para florecer tal y como florece en Tailandia y también para que esos colores se repliquen en el estado de Arizona, en Estados Unidos. 12. Ya que siendo una variedad de Jungle Jacks y creada en Tailandia, sus colores reales aparecen en climas similares a los de ese país. 13. De hecho, como no puedo replicar esas mismas condiciones en Barcelona, esta plumeria se la vendía a un seguidor del canal que vive en Málaga, al sur de España, y donde tendrá mejores condiciones para florecer a plenitud. 14. Volviendo al tema de cómo ayudar a alguien a identificar una o más plumerias de las que no tenga su nombre de variedad, por todo lo dicho hasta ahora ya veis que es algo lento y complicado. Pero os voy a dar consejos para cuando necesitéis realizar una identificación. 1. Siempre hay que tomar varias fotos con los distintos estados de maduración de la flor que estéis intentando identificar. Sacar una foto del capullo, una foto de la flor apenas se ha abierto, una foto de la flor tras 48 horas de haberse abierto, y una foto de la misma flor cuando ya ha envejecido. Esto es algo fundamental. De esta forma, siempre será más fácil el proceso de identificación para los expertos en la materia. 2. Si vais a pedir ayuda a la hora de identificar vuestras plumerias en grupos de Facebook, aparte de añadir las fotos con los diversos estados de la flor, es aconsejable adjuntar toda la info que podáis relacionar con los seis factores descritos hasta ahora. 3. Parece poco importante, pero sí que lo es. Adjuntar fotos de la planta que se desee identificar, ya que, con fotos del tronco, ramas y de sus hojas, muchos expertos en plumeria pueden llegar a saber el nombre de la variedad analizando la morfología de la planta. Mirad, por ejemplo, estas flores de la plumeria canioge sunburst, tomadas en dos países diferentes, con condiciones y factores de cultivación diferentes. A simple vista, muchos amantes de las plumerias, incluido yo mismo, diríamos que efectivamente se trata de la canioge sunburst. Pero, sabiendo que esta variedad da plantas o arbustos de tallos muy delgados, con solo ver una foto de un árbol medio o adulto, entonces se puede certificar que efectivamente se trata de esa variedad. Lo mismo ocurre con este ejemplo de la plumeria Dean Conkling, la cual también he estudiado mucho. ¿Veis lo robustas y gruesas que son las ramas de esta variedad? Pues cuando lo comparamos con esta foto de un árbol de tamaño medio, y gracias a la experiencia, se puede confirmar que se tratan de la misma variedad. Las plumerias no se basan únicamente en el estudio y reconocimiento vía floral. Entender el crecimiento y robustez de la planta es muy importante cuando buscamos buenos resultados tras un proceso de identificación. Finalmente, el aroma que desprende la flor de la plumeria que estáis buscando identificar puede llegar a ser algo importante. Pero, en mi experiencia, no lo es del todo, ya que la interpretación del aroma de las flores es algo muy subjetivo y personal que además puede prestarse a confusiones. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el video, si es así, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis, y además no olvidéis activar el icono de la campanilla para que YouTube os avise cuando publique un nuevo video. Como siempre os deseo, salud para todos.